Recemos por los misioneros y que tengamos esa sensibilidad de apoyar a los que están en la misión y que sigan surgiendo vocaciones para que no falten misioneros valencianos por el mundo. No solo porque es necesario, porque es algo que nos llama el Señor, sino también porque es nuestra única manera de sobrevivir como cristianos y como diócesis. Entonces, si hay una cosa que descuidamos en el Evangelio, solo un aspecto que descuidemos, pues los demás se hunden todos. Es como un edificio que todos los pilares, todos los cimientos, todos son importantes. Y uno que falte puede hacer que todo lo demás se derrumbe. Si nuestra Iglesia no fuera una Iglesia que celebrara los sacramentos, si no fuera una Iglesia que rezase, si no fuera una Iglesia que hiciera cristianos, que tuviera catequesis, pues no sería Iglesia. Y si nuestra Iglesia no es misionera, tampoco es Iglesia. Por eso, pues nosotros tenemos esa misión y vamos a animarlo hoy. Para nosotros ya es importante, para los que quieren venir solo hacerlo, aunque no viese nadie, sería importante. Para el Domun, el año pasado, pues se hizo una mesa redonda, vinieron misioneros, tal, pues de fin, era para toda España. Y no vino nadie. O sea, estaban solo los que hablaban y los que estaban preparándolo. Pero, bueno, se hizo y les ayudó a ellos mismos también. Y luego también se pudo promover, extender a través de los medios. Y hoy también agradecemos a Aban, que esté aquí con nosotros, que ha hecho ese esfuerzo, que lo que va a hacer posible, pues que este encuentro, que puede ser muy rico, por todos los que van a participar y lo que nos van a contar, pues que puedan participar, o sea, que pueda verse, ¿no?, por YouTube y a través de Aban, pues por muchísima gente, muchos que no han podido venir y que les podemos pasar el enlace después para que lo vean en su casa tranquilamente. Y nosotros también, si en la parroquia hay un grupo de misiones, hay alguien que les podemos decir, oye, pues puedes ver esto, o podemos incluso juntarnos y juntos ver las partes que nos parezcan más interesantes, porque es la ventaja que tiene también YouTube, que se puede saltar la presentación y cosas que no hacen tanta falta. Muy bien, pues vamos a pasar a las comunicaciones. Entonces, pues, la va a hacer Ana Diana y también Eugenia Ioris, que podéis subir cuando queráis. Y así. Ana Diana estuvo el verano pasado colaborando en el vicariato apostólico de Requena, en Contamana, y estuve ahí, pues, colaborando, va a contarnos justamente, es, pues, donde queremos… ¿Dónde quieras? Uno de los dos, aquí mismo. Eso es, y tú ahí y ya está. Y entonces, bueno, va a contarnos cómo es eso. Es justamente donde el arzobispo se ha comprometido, y nuestra diócesis por él, para atender esos vicariatos y para ofrecer nuestra misión en esos dos vicariatos del Amazonas. Y luego Eugenia Ioris, que además ha estado de misión en Brasil, que también tiene una gran parte de Amazonas, la mayoría del Amazonas está en Brasil, y también, bueno, pues, también está muy cercano y puede ser muy enriquecedor esa cultura y esa vida de cómo es allí, las dificultades que pueden haber, y, bueno, pues, para esa misión, ¿no? Es decir, todas las misiones no son interesantes, porque todas las misiones aprendemos. Este año hemos querido, pues, un poquito en la vida de lo posible, acercarnos a esa misión, que es difícil, porque es una misión muy pequeñita, es una extensión grandísima, pero de muy poquitos misioneros, y no es fácil, ¿no?, el poder encontrar y poder saber lo que hay, y por eso agradecemos mucho, ¿no?, a los que tenemos. Después ya haremos un poquito de descanso y pasamos a Mesa Redonda, y luego la Eucaristía, que vendrá don Javier Salinas a presidirla, que la celebraremos en el seminario, en la capilla del seminario. Bueno, pues, cedo la palabra ya, que son ya las once menos diez, a Ana Diana. Buenos días a todos. Bon día. El meu nome é Ana, ¿no? Y, bueno, pues, don Arturo, pues, me ha convidado a venir, pero sí, bueno, no sé, parla en Toche, el Valenciano. Me ha invitado a venir aquí, a esta mesa, a presentar un poquito mi experiencia que he tenido allá en Perú. La diócesis es de Requena, y en concreto he estado en Contamana. Contamana es una población, Contamana es una población de unos 22, 24, es un variante de habitantes. Es la población, pero luego, pues, evidentemente, pues, hay muchos derivados por ahí, porque esto es la selva, aunque es una población, es selva. Esta, para llegar allá, la única forma de llegar es por medio de avioneta o por el río, el río Ucayali, que es el principal río que da agua al Amazonas, al río Amazonas. Entonces, es un río navegable. Y la forma de llegar allí, o vas por avioneta o vas por barco, vaya. Yo, de hecho, me fui con la avioneta y luego regresé con barco por tener las dos experiencias. La cosa es que en media hora o tres cuartos estás en el lugar de Pucalpa a Contamana, y para regresar, hacer ese trayecto, pues, estuve en barco ocho horas. Esa es la diferencia que hay. Esa es la realidad. El barco rápido, era un barco rápido. Luego están los otros barcos, claro. La vía de comunicarse por todas aquellas zonas es el barco. Y, claro, para ir, dicen Requena, pues, si yo hubiera querido ir a Requena, pues, a lo mejor hubiera tenido que estar seis días de barco. Quiero decir que no es cualquier cosa. Y esas son las realidades allá. Bien, yo, cuando me fui allá, pues, la verdad es que yo me presté, yo soy alumna de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, y, bueno, era un año un poco peculiar, y me presté a ir a estarme con ellas para hacerles compañía, porque había capítulo y tal. Y, bueno, la realidad es que llegué allí y me pusieron a trabajar también. Hice compañía y, de paso, pues, me digo, no, te vas a ir a los colegios, a unos barriadas, tal, vas a preparar un taller con las señoras de los talleres que hay. Y, pues, bueno, yo qué sé, como decía una señora, dice, es que los niños se aburren. Es que estaba ahora aquí hablando. Y yo digo, claro, pues, yo me tuve que preparar corriendo, pero, ¿qué me preparé? Lo primero que me preparé, pues, de la Biblia, la carta de San Juan, Dios es amor, porque aquí he venido yo, aquí. Y, bueno, yo he venido aquí porque yo creo, soy creyente, porque quiero transmitir lo que quiero transmitir, que Dios es amor. Eso fue lo primero. Pero, claro, cuando llevas un poquito de hablando de Dios es amor, y los niños, ¿y qué? Y tal, y cuál, o con los mayores. Pues, a continuación, a jugar. A jugar, o sea, que va a jugar con los niños. ¿Y qué? Pues, mira, no habían jugado nunca a mi derecha. O sea, y allí, bueno, ni los niños, los mayores de todas las edades descubrieron ese juego que es con sillas y a mi derecha, y jugamos. Y fue una forma, pues, de entrar en contacto con todos, y fue mi lema. Dios es amor, y el juego a mi derecha. Bueno, pues, mi experiencia, pues, puedo darla como muy gratificante. Yo ya digo que no esperaba esto. Y después, pues, me metí en los colegios, a la que meto en dos colegios de dos barriadas, a los dos semanas, porque fui para 70 días, pues, hubo una huelga, huelga general en todo Perú, porque están, pues, pagando mal a los profesores y dando poquito para la educación. Y, bueno, pues, para mí fue mal y fue muy bien, porque como yo conocía a los niños, pues, lo que me hizo es entrar a conocer la realidad de las viviendas. Pues, bueno, yo me marchaba con una mochilita que me habían dado de propaganda, de la caja, me marchaba ahí con la Biblia y me marchaba por las casas. Y yo decía, me dejan pasar, y me iba metiendo por dentro de todas las casitas. Pues, yo decía que iba buscando a los niños. Y, bueno, la verdad es que me dejaban entrar, pero todos calladitos, así. Les cuesta mucho comunicarse y la verdad es que sonreían muy poco. Les cuesta la comunicación. Entonces, yo decía, bueno, a ver aquí qué es lo que saco yo. Yo no sabía de qué hablar más, pero, en realidad, esa es una de las experiencias, lo mucho que les cuesta a las personas el abrirse, el sonreír, no porque sean serios, sino porque son así. Otra de las experiencias es, a título así personal, es el dar un beso, el afecto. Yo los besaba a los niños, digo, pero ¿qué pasa que no me besáis? Y dice, pues, es que los besos aquí no, solamente son cuando son novios o cosas así, pero la gente no se besa. Digo, pues mira, pues yo ahora os voy a besar más, de ahora en adelante. Pues ya sabemos las cosas como son, que luego dicen, pero yo, 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 pues a los niños. Bueno, bueno, pues bien, bien, y así. Luego, otra experiencia fue que yo los invité a, porque yo fui, estuve en casa de las hermanas de la doctrina cristiana, y es que les invité a que vinieran allí, a que estaban sueltos, pues oiga, no vinieron. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no han venido? Preparé una merienda, preparé, compré cosas y tal, y no vinieron. Bueno, pues, una de las hermanas es la, en una población de unos 22, 24, me da igual, mil, oiga, hay como unas 18.000 confesiones religiosas, digamos, confesiones. Entonces, claro, entre que ellos son muy arraigados, muy arraigados a sus costumbres, poco comunicativos, y encima los están, pues la verdad es que te duele, ¿no? Te duele cómo es posible que hayan tantas sectas por aquí, tantas confesiones. Y bueno, pues una de las experiencias, yo no sé si les tengo que dar más datos, porque en realidad, ustedes si quieren más cosas más, me lo preguntan luego. Pues es que me fui a una casa y claro, eran cristianos, porque claro, yo no, al final no sé lo que soy. Porque ellos son cristianos, entonces, ¿yo qué soy? Pues, oiga, que yo también soy cristiana, ¿eh? Que soy cristiana. Y bueno, pues, digo, ¿por qué no han venido los niños? No, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Digo, no, usted no les ha dejado venir porque usted dice que es cristiana. Y yo también soy cristiana. Entonces, mire, yo llevo la Biblia y lo que les enseño es esto de aquí. Yo no les digo que no vayan a su iglesia ni nada, yo a los niños les enseño esto. No, no, no se preocupe, mi casa venga cuando quiera. Y yo digo, pero si no se trata de eso, yo vengo a su casa, aquí estoy, aquí dentro, dígame. Pues bueno, vino a, como no venía, bueno, pues si quiere un día viene a la oración, una oración aquí a casa y nos reunimos todos y hacemos oración. Digo, pues esta tarde, si usted quiere. Yo le traigo los niños. Pues bien, a las cuatro, a las cuatro. Yo fui a las cuatro, claro, no había nadie. Y dice, espere que me voy ya. La señora se ve que pensaba que no venía, que no iba. Y entonces, pero yo estuve allí y pues empezamos con seis o siete personas, niños y mayores. Y al final éramos unos veinte. Así que vinieron. Y bueno, pues yo lo que digo, abrí la Biblia, la carta de San Juan, Dios es amor, estuvimos hablando del amor y tal. Y después, oiga, a jugar a mi derecha. Que cuando yo me fui, pues resulta que se quedaron allí jugando todos. O sea, que fue una forma de también crear grupo y crear. Pero sí que discutí con la señora. Dije, no, usted no le ha dejado porque usted cree que yo voy a quitarle a su hijo. Yo no le voy a quitar a su hijo. No, yo vengo a predicar lo mismo que está. Y la dejé hablar, que hablará de Dios es amor. Después, pues había allí, haciendo visitas por la casa, una niña disminuida. Y yo, como iba con otras niñas, pues no dije nada. Pero volví otro día a ver a esta niña. Dice, no está. Digo, ¿cómo que no está? Porque yo estaba muy preocupada, porque al ser disminuida, pues ¿dónde estaría? Porque allí, los franciscanos, es que claro, no sé si estoy haciéndolo bien yo. Los franciscanos, pues tienen un colegio de niños disminuidos. No está el colegio. Digo, ¿cómo que está el colegio? Sí, hay huelga. Dice, sí, pero es que va a los niños, ¿cómo les llaman? Bueno, no me sale ahora la palabra. Pero bueno, en definitiva, diferentes, los niños diferentes. Y bueno, diferentes. Y entonces, oiga, yo la que me dice que estaba, porque yo iba a ver si esa niña fuera al colegio, porque la vi allí metida dentro de casa. Pues yo me fui al colegio a ver a Esmeralda, a ver si estaba. Y la vi a Esmeralda allí. La verdad es que lloré, porque para mí aquello lo viví como un milagro. Un milagro, ¿por qué? Porque allí están los franciscanos. Tienen el colegio, que aparte de muchísimas cosas que hacen, pues tienen este colegio. Y Esmeralda cuando me vio, se levantó corriendo y vino a abrazarme. Pues bueno, para mí yo lo viví como un milagro, porque... Y eso es una cosa muy importante para que lo sepan todos ustedes, que a veces dices, ¿qué hacen los misioneros? Pues ese milagro estaba hecho, porque para mí que estuviera en el colegio, para mí fue como un milagro, ya digo, pero estaba hecho, pero yo lo descubrí en ese momento. Los niños, los que no quiere nadie, pues lo tiene la iglesia. Bueno, a lo mejor he empezado por ahí, tenía que haber empezado, porque allí se encuentran los franciscanos, más de cien años, en Contamana, en la diócesis, en Requena, está este Oliver, el obispo franciscano, Juan Oliver. Y bueno, pues la verdad es que están haciendo un gran trabajo en toda esa gran extensión que hay. Y están unas monjas también franciscanas, y desde hace aproximadamente dos años están las hermanas de la doctrina cristiana, que es donde he estado yo. Mi casa ha sido estar con las hermanas, yo soy alumna de las hermanas de la doctrina cristiana, y yo me ofrecí, pues a eso, a un determinado trabajo, pero pues me lo fueron pescando, con aquello que te has presentado voluntaria, pues espera que ahora verás. Y bueno, pues fui caminando ahí, muy a gusto, muy tal. Los franciscanos, pues están haciendo una labor muy grande, porque allá cuando el río Ucayali viene en la época de lluvia, se desborda, y las viviendas, pues todas no pueden salir. Las viviendas todas están en alto, las chabolas esas que tienen. Palacitas. Sí, palacitas se llama. Palacitas. Palacitas. Pues están en alto. Y bien, entonces, ¿qué han hecho? Ellos han creado, no uno, sino más de un poblado, el que fui yo, que en alguna foto estará ahí, pues son 120 viviendas, que en fin, las están regalando, pero también tienen que ver, pues bueno, como trabajamos. Las diferentes situaciones, aún estaban por pintar las casas, quedaban casas por habitar, y desde allí, pues intentan acercarse al pueblo. Pues aparte de hacer esa obra social que hacen, también es una llamada de atención para los políticos, que ellos no lo hacen. Ya en el último programa que tenían los políticos, ya decían que iban a hacer alguna vivienda, pero quien lo ha hecho es la iglesia, quien lo está haciendo. Aparte de mantener, pues a muchas, muchas personas. Yo sé que José Luis Coll, aquí en España, tiene un, que sí que lo conocerán, una ONG, y desde allí están manteniendo, pero claro, dice que se les ha terminado el dinero. Tienen que pintar las casas, porque las casas todas son de madera. Y bueno, pues eso, los recursos. Otra cosa es, las hermanas, unas tienen un centro de niños, de niños de infantil, las franciscanas, y las hermanas de la doctrina cristiana van a los colegios, pues a enseñar religión, y una hermana está, pues, haciendo primeros auxilios, talleres, talleres con señoras de labor, de sanidad, visitas a las casas, eso es lo que están haciendo ellas. Y yo, pues bueno, pues me dediqué a todas esas cosas, y también a los talleres, di una charla, una charla, hice un taller de emociones y sentimientos, porque claro, como si, como no, eso de besarse y todas esas cosas, pues digo, voy a ver qué pasa. Fue otra experiencia que José Luis me decía, aquí no se va a levantar nadie, mira a ver lo que hacen, no se van a levantar de la silla nadie. Digo, eso te lo crees tú. Que te lo digo yo, que no, te lo has creído tú, se van a levantar todas, no va a quedar nadie por levantar de la silla. Pues efectivamente. Por medio de juegos y por medio de todo, allí todo el mundo se levantó, y todo el mundo participó. Y bueno, pues en alguna foto que él ha hecho por ahí, me ha sacado un encaco, un cara de tigre, que cuando la vea, la tengo que regañar, pero él disfrutó mucho, porque iba por encima de las sillas también, que le parecía que no iba a levantarse nadie, y se levantaron. Y qué más decirles, pues bueno, los franciscanos llevan más de 100 años, las hermanas ese tiempo, y bueno, la economía de allí, pues qué economía es el río, el pescado. Pescado es la economía y la madera. Ustedes saben que nos dicen que los bosques y tal y cual, pues allí van sacando, en Pucalpa, que es donde embarcaba yo, pues es el puerto más grande de Perú de madera. O sea, que los bosques, pues están desapareciendo. Pues bueno, estuve con las indias chipivas, también, y estuve, pues viendo cómo comían mono, ¿no? Y todas esas cosas. Mi experiencia, pues, mi experiencia en definitiva es que hace falta que vayamos anunciando el Evangelio. Que en América, sobre todo, aquí también, aquí también, por las distintas sectas, pues nos están invadiendo. Ellos son muy introvertidos, pero sin embargo, invaden los terrenos. Muchas iglesias hay allá, y aquí también. Entonces, o damos testimonio, salimos a las calles, o ya sabemos lo que pasa. La respuesta la tienen ustedes. Y nos toca, pues, caminar y tal. Yo tengo 70 años, que no lo he dicho, lo digo ahora, yo no me creía en la vida lo que he llegado a hacer. Ahora, para la experiencia fuerte, ha sido mía, ¿no? Como yo, a los 70 años, marcharme por todos los barrios, meterme dentro de las casas, con los niños, con los mayores, ir por todas partes. Pues esa ha sido la gran experiencia, que es la mía, personal, que, bueno, pues ya me gustaría que personas con 30 o 25 o 40 años, que se metieran por todos los barrancos y todas las casas, y eso con lo que he hecho yo. O sea, que, agradecida a Dios, porque me ha dado eso, y agradecida a la congregación de hermanas de la doctrina cristiana, que me han ofrecido la oportunidad de ir a invitarles a ustedes a que tengan estas experiencias, que recibimos más que damos. Vamos ahora a escuchar el testigo de Eugenia, y si luego quedan, antes de darme ya cinco minutitos, pues podemos hacer alguna pregunta. Buenos días. Bueno, me quería presentar un poquito más, porque hablar 20 minutos de un país que es continental, pues voy a cometer mucha injusticia, pero a lo mejor haciendo un poquito una presentación puede ayudar. Me gustaría que se quedasen con una visión un poquito más amplia, y quiero comenzar, como hacemos en Amazonas, pidiendo licencia a la mata y a la naturaleza para hablar de una realidad que nos supera y hay que descalzarse. Y presentarme diciendo que soy misionera desde 1985, valenciana, de pura cepa, ¿verdad? Y soy misionera de la Fraternidad Misionera Verbundey. Viví diez años en España y en Portugal, y en 1996 me fui al Brasil y resido actualmente en Belo Horizonte, que es la región de Minas Gerais, centro-este del Brasil. Viví, nosotros decimos, inserida, injerta, en la favela de la Ventosa. Creo que ustedes tienen un poco la noción de qué es la favela, que es un conjunto de... es una chabola, donde tenemos un trabajo misionero hace 40 años, y las misioneras Verbundey fueron las primeras que comenzaron a vivir en el corazón de una favela, en un tiempo en que la Iglesia hacía la opción por estar junto con los desposeídos, y la única capilla católica que hay hasta la actualidad es la que es administrada por las misioneras Verbundey. Hoy hay un gran conjunto de laicos formados y dedicados a la evangelización en esta comunidad, donde está, ustedes pueden imaginarse, pues, narcotráfico, pobreza, miseria, todo esto que acontece en las favelas. Después, viví dos años en una ciudad satélite, dormitorio, que se llama Santa Lucía, trabajando con los jóvenes, y de 1998 a 2006, incentivé la pastoral universitaria en la diócesis, iniciamos también la pastoral en la PUCI Minas, Pontificio Universidad Católica de Minas Gerais, donde hoy también soy coordinadora de una unidad. En 2004, salí para hacer un servicio institucional y formadora de la etapa inicial en México, con un grupo internacional. Y en 2006, volví al Brasil. Desde 2006 estoy en Brasil. Fui asesora nacional de la Conferencia Nacional de los Bispos del Brasil, CNBB, donde fui asesora nacional de la pastoral universitaria por ocho años y conseguimos rearticular la pastoral universitaria en el territorio nacional, incentivándose a presencia de los católicos en las bases, en las instituciones de ensino superior, públicas y privadas, en las regiones del Brasil y en el ámbito nacional. Y fue durante estos años donde inicié también un proyecto que se llama Misioneros para Amazonia, con apoyo de las Pontificias Obras Misioneras. Y en 2016, fui para Santarén, que es la región norte del Brasil, oeste del Pará, en lo que llamamos Amazonas Legal. Padre, ¿puede pasar? Bien, aquí ustedes tienen lo que estoy hablando, el concepto de Amazonas Legal. Como pueden ver, Amazonas es una región, pero Amazonas, la Amazonia Legal es mucho más amplia. Tiene ese conjunto de regiones del Brasil que hacen parte de la vacía amazónica. Son Acre, Amazona, Roraima, Pará, donde yo estuve viviendo, Amapá, Marañón, Rondonia, Mato Grosso y Tocantins. Por eso les decía que es muy injusto lo que voy a decir porque les voy a hablar apenas de un puntito del Amazonas. Como ustedes ven, es aproximadamente el 61% del territorio brasileño. Padre, ¿puede pasar? Entonces, aquí les he puesto también algunas informaciones de la superficie de Amazonas en el Brasil y la población que es del 12,33% del total de los habitantes. Aproximadamente son 23 millones de personas y un 55,9% son de población indígena. ¿Puede pasar, padre? Aquí ustedes pueden ver también los países de Latinoamérica que tienen territorio del Amazonas, ¿no? De la selva como usted decía y en el Perú. Yo del Perú solamente conozco una pequeñita ciudad que se llama Islandia porque hay una región que hay puntos de contacto de los tres países. Me voy a ver levantar aquí. ¿Puede pasar aquí? ¿Algún son de la selva? ¿Por qué? sería punto de contacto de los diferentes países. Entonces, serían las zonas fronterizas donde yo he estado, una de ellas estaba tinga y ahí ustedes, nosotros estamos separados simplemente por el Amazonas. es solamente atravesar el Amazonas y yo ya estoy en Perú donde se puede ver lo que usted contaba como las madereras arrasan la selva sin control ninguno de los gobiernos. Y aquí les he puesto los diferentes, la distribución de las tierras en Brasil de las tribus indígenas. actualmente hay más de 40 pueblos y les quería decir también que todavía existen grupos aislados que no tienen comunicación nosotros decimos con la colonización son 67 tribus que no entre ellas 32 no han sido confirmadas y bueno todo en Brasil esos grupos se encuentran en la vacía del río Yabarí nosotros en Amazonas nos orientamos por los ríos por eso siempre vamos a hablar de los ríos Amazonas es pues un territorio habitado esto es algo que tiene que entrar en nuestro imaginario nosotros pensamos en la selva y pensamos solo mata solo y es verdad mi hermana me decía pero hay mata todavía hay mucha mata hay mucha tierra hay mucha selva pero es habitada hay pueblos y hay pueblos que viven ahí hace mucho tiempo pero una tierra amenazada padre puede pasar la siguiente aquí ustedes pueden ver no da para leer pero entre los nombres de las tribus que actualmente viven en Brasil entre ellas nombrarles algunas los tupinambás los chavantes pueblos que viven en Brasil y que viven en el Amazonas muchos de ellos como les decíamos ya sienten la influencia la globalización llega como usted decía también llega a sus pueblos y si tienen luz yo he vivido en algunos que no tienen todavía luz si tienen luz pues les llega la televisión y les llega el mundo y la influencia de la globalización y de la colonización y del mundo occidental está presente entonces allí se siente el cruce de culturas a veces la imposición de culturas perdiéndose las culturas autóctonas entonces como muy bien decía Ana allí uno de los mayores desafíos es que es un territorio amenazado por los latifundistas por las mineradoras por las hidroeléctricas por las empresas en una palabra por las políticas de desenvolvimiento que desconsideran que Amazonas es una tierra habitada no es tierra de nadie no es tierra de nadie es tierra de pueblos y culturas que llevan allí mucho tiempo y que saben vivir como muy bien nos decía nuestra compañera del río viven de la tierra y han sabido y saben vivir en equilibrio con la naturaleza ellos nos enseñan a cómo vivir en medio de la naturaleza sin agredirla y me gustaría mucho que esto entrara en nuestro no sé si hay alguna otra más pase un momentito me reserva eso que eso entrase en nuestro imaginario viven gente hasta el lugar más aislado que ustedes se pueden imaginar pueden encontrar una choza por eso el desafío en Amazonas son las distancias es el acceso por tierra por río caminando de mula esos son nuestros medios de transporte pero si yo me presentaba al principio a ustedes y disculpen hacerlo tan largo si ustedes prestaron atención tenía un sentido por qué hacer mi histórico de vida porque al presentarme yo les dije a ustedes primero que viví inserida injerta en una favela segundo les dije que hice trabajos misioneros en instituciones en la institución a la que pertenezco en el Verbundey en la conferencia nacional de los obispos del Brasil actualmente en una pontificia universidad católica y viví y vivo actualmente en itinerancia como asesora por el Brasil y también en las comunidades riberiñas del Tapayos y dije eso porque son tres dimensiones de la misión que no podemos olvidar la institucional la inserción y la itinerancia la palabra inserción se entiende no le encuentro un equivalente no sé si es español o no y me disculpen mi portuñol porque son tres dimensiones que deberían estar presentes en nuestra vivencia misionera estar presentes en la realidad del pueblo pisar nuestros pies en las comunidades tener también nuestros trabajos y nuestros servicios institucionales porque es necesario me imagino que usted tiene mucho servicio administrativo para organizar esto pero tal vez nos hemos olvidado mucho de la itinerancia Jesús fue itinerante de pueblo en pueblo y decía constantemente no me puedo quedar tengo que ir para otros lugares y hoy en día nos quejamos mucho de que somos pocos somos pocos pues si somos pocos vamos a movernos un poco más tal vez si nos movemos llegamos más y hoy en día fíjense que la movilidad urbana hace parte de nuestra vida nadie está estático trabaja en un lugar vive en otro a veces los veranos están en otro lugar bien vivir y ser misionero en Amazonas es vivir la misión en itinerancia y les y si estoy aquí hoy es porque todos nosotros precisamos conocer como usted bien decía también las realidades no simplemente porque nos las cuentan o porque entramos en el Google y pesquisamos sino porque realmente hacemos experiencia conocemos y es importante no solamente saber del Amazonas más conocer y fíjense que en el Brasil en todas esas experiencias que hemos hecho de misioneros universitarios para Amazonas los propios brasileños no conocen el norte de su país claro que les voy a decir que las distancias allí son enormes y es difícil conocer el Brasil y aquí les he puesto aquí ustedes tienen esos tres elementos de la misión que les he dicho que son importantes y existe en Amazonas un proyecto llamado proyecto itinerante ese proyecto itinerante es también intercongregacional y a partir del mes de agosto voy a estar participando en la verdad no estoy ya porque el motivo de estar en Valencia es por la salud de mi madre que mi madre tiene un cáncer y he venido para atenderla de urgencia entonces he paralizado pero pues ya he abierto este espacio porque he tenido que buscar a mis hermanos para sustituirme en el cuidado de mi madre pero ese proyecto itinerante intercongregacional vive esas tres dimensiones y fíjense que hoy en día este proyecto no solamente es profético en cuanto a vivir la itinerancia porque como les he dicho las distancias en Amazonas y en todo el Brasil son inmensas entonces exigen de nosotros itinerancia exigen itinerancia por la dificultad de acceso a algunas comunidades usted bien lo ha dicho yo viví un año y después les voy a mostrar las fotos en Santarén viviendo en una parroquia que tenía 35 comunidades en un año yo conseguí pasar tres veces como mucho en las comunidades y después también por la falta de recursos porque realmente faltan manos para poder atender todos los lugares y porque también como vemos hemos ya dicho los recursos y los gobiernos no llegan ¿por qué estar en Amazonas? ¿por qué hablar de Amazonas? ¿por qué escoger Amazonas? yo le felicito a sus 70 años yo a mis 50 años he hecho una opción ahora por vivir la misión en Amazonas ¿por qué? porque es un lugar prioritario de misión me imagino que ustedes saben que los lugares prioritarios de misión se definen primero porque no tienen recursos o sea porque las condiciones mínimas de vida no llegan segundo porque falta la primera evangelización y tercero porque falta el atendimiento de las comunidades faltando alguno de esos tres elementos hablamos ya de lugares prioritarios de misión Amazonas es un lugar prioritario de misión por los tres aspectos y el Papa estando en Brasil nos llamó y llamó a la conferencia episcopal brasileña a que prestaran atención Amazonas va a haber un sínodo en Amazonas espero poder estar y si Dios me permitir y además de eso el CELAM el CELAM es el Consejo Episcopal latinoamericano reconoció también que la forma de evangelización es la itinerancia y se ha creado también en el CELAM un organismo que se llama la Repan que es una red panamericana esa red que es justamente la iglesia católica en las fronteras en esos puntos que les he dicho que ahora los tienen aquí también esos tres puntitos que están ahí de donde salen las flechas son lugares donde trabaja ese equipo itinerante en las fronteras en la frontera de Brasil Perú y Colombia el punto en Brasil estaba Tinga donde conocí también el equipo itinerante y actualmente estamos en Acre que es otro punto de frontera que es Brasil Bolivia y Perú y es importante todos nosotros tomar conciencia por todo también ese pensamiento de Francisco el cuidado con la tierra todos hemos leído todo esto entonces hablar de Amazonas es hablar de biodiversidad de multiculturalidad hablar de pueblos es hablar de riqueza es hablar de biodiversidad que existe es impresionante y infelizmente tenemos que hablar también de por ser lugares tan alejados donde los gobiernos no llegan entonces el desmatamiento ilegal la desflorestación la trata de niñas o sea el abuso sexual de menores el tráfico humano acontecen estas fronteras con una tranquilidad que es asombrosa nosotros cogiendo las barcas las lanchas de un lugar para otro las jóvenes sentadas atrás de nosotros con los celulares marcaban sus encuentros con los hombres que vienen en avionetas los ricos que vienen de turismo a Amazonas y que en esas casas flotantes que transitan por el Amazonas son casas de prostitución de menores y esto lo vemos en nuestros paseos vemos en nuestros caminos por estas tierras el abuso y que se hace de la tierra de las personas de los bienes como si fuese tierra de nadie el río Amazonas es fruto del encuentro de las aguas el encuentro de muchas aguas de las aguas que caen de los árboles de la floresta que se destila por la mañana del agua por la noche del sereno de la noche de las nubes cargadas que vienen del océano Atlántico y de la nieve de deshielo también de los Andes pero sobre todo de los ríos voladores que transportan diariamente el agua que se evapore son 20 billones de toneladas que se descargan en el río o sea la vacía amazónica tiene una red fluvial de 80.000 kilómetros Amazonas para poder vivir para que los pueblos puedan vivir necesitan de esta red y nosotros los que estamos aquí podemos hacer parte también de esta red concientizando participando denunciando y ese es un poco el trabajo que realiza el equipo itinerante como itinerantes ponemos nuestro pie en todas esas comunidades de los ríos escuchamos a los pueblos llegando a la ciudad denunciamos los abusos llamamos a las autoridades y establecemos una red de contactos entramos en contacto con todas las instituciones que puedan beneficiar a todos estos pueblos entre los trabajos también trabajamos con los pueblos indígenas en la defensa de sus tierras ustedes han visto el mapa donde hay territorios homologados para ellos pero las empresas muchas veces entran desrespetan el territorio que a ellos les pertenece bueno podría hablar mucho pero creo que el tiempo puede avanzar un poco más ahora les quería disculpe hablo muy rápido también vale así está bien bien ahora les quería traer un recorte les he dicho que la realidad amazónica es y los problemas son muy grandes los problemas sociales por eso cuando llegamos a las comunidades los problemas que nos encontramos ella nos ha comentado el problema de la educación si tratásemos de la salud es otro mundo en Brasil tenemos la FUNAI que es un organismo que se encarga también del cuidado y la atención justamente de la salud indígena claro que cuando llegamos a las comunidades existe también la medicina tradicional que es respetada los payés que serían los curanderos yo misma fui curada por un payés cuando estás en medio de una comunidad a más de ocho horas de barco los barcos no pasan todos los días lo único que hay es un puesto de salud con una enfermera que tiene paracetamol y algún jarabe para la tos y los payés y los payés pues realmente con la medicina tradicional que pues hay que respetarla profundamente cura al pueblo pero realmente si hay cosas más graves pues la solución más inmediata es la muerte ¿verdad? no hay otro camino entonces yo les quería decir mucho si me permite también es que la misión en estos pueblos la misión es un diálogo de culturas es un intercambio lo importante en la misión es estar es vivir miren yo he estado en comunidades no me disculpen porque no he podido traerlas porque yo vine por urgencia y no me he traído todas las fotos pero cuando estuve en Tabatinga viví con los Chicuna los Chicuna es una tribu que todavía hablan la lengua Chicuna muy difícil muy gutural y en el tiempo que estuvimos pues no están los franciscanos capuchinos había uno que sí ha conseguido aprender la lengua pero pues la forma que tienes de comunicarte son los gestos y convivir no hay otra forma entonces pues ahí estuvimos conviviendo y como les digo no hablando poco había sí algún algún jefe que sí que hablaba un poco de portugués y entonces conseguíamos hacer la traducción pero al final de estas experiencias la gente me decía tú te has sentado a comer te has sentado en el suelo a comer con nosotros el arroz y el pescado has nadado con nosotros en el río has estado con nosotros significa que Dios no nos abandona la mejor evangelización es vivir vivir con ellos vivir lo que ellos viven valorizar lo que ellos tienen y yo aprendido algo que ellos tienen que es el concepto del bien vivir el bien vivir que nos decimos en portugués es otro concepto si nosotros vamos con nuestros conceptos occidentales pensando que allí no tiene luz no tienen allí no tienen no tienen pero hay que descalzarse de estos valores y estar y aprender otros valores aprender el respeto a la naturaleza que se nos impone aprender el respeto a los ancestrales vivir la presencia de un Dios que es misterio en una selva que no dominas en unos lugares donde la naturaleza da miedo a veces ¿no? y pensar que no llevamos nada fíjense que para llegar a esos lugares mi maleta es una mochila apenas porque tampoco ya ven que mi físico es pequeño yo no puedo cargar mucho tampoco entonces apenas una mochila donde llevo mi red mi toalla una ropa de muda y solamente y solamente los chinelos que son esas las zapatillas esas haballanas es nuestro zapato entonces con eso tú vas por las comunidades ¿qué llevas? tu presencia y en los lugares pues puedes en esas comunidades que yo estuve que les voy a mostrar ahora pues sí que hay lideranzas personas preparadas y nos colocamos del lado de ellos y estando a su lado los apoyamos los incentivamos a que se organicen a que corran atrás de sus derechos a que los indígenas no sean ciudadanos de tercera categoría sino ciudadanos brasileños de primera categoría y pues ya vemos las imágenes por favor aquí pueden adelantar esta es la parroquia de Santo Ignacio de Loyola como ven una iglesia de la colonización es la época de los primeros jesuitas que llegaron a esas tierras y el río que están viendo es el río Tapajós uno de los más grandes que también alimenta al Amazonas estoy sentada en la vallara que es una embarcación con la que llegamos a las comunidades aquí para que ustedes vean la comunidad que está son creadas al borde de los ríos comunidades riberiñas la vallara donde estamos navegando la foto pequeña para que ustedes vean el barco grande que es el barco que hace ocho horas como nos colocaba nuestra colega llega pero no puede acercarse hasta el borde allá vivimos la época de seca y la época que el río crece cuando la seca el barco se queda a distancia tenemos que ir con las vallaras y después meternos en el fango donde el fango nos llega hasta más de la cinta casi que hasta la rodilla para poder llegar hasta la tierra firme solamente para contarles las dificultades de acceso aquí quería traerles esto sería una casa de fariña son descendientes de Tupinambás ellos viven y se alimentan básicamente de la mandioca ustedes ven ahí una corteza de árbol donde es rallada la mandioca y sale el tucupí que es una de las es un caldo que sale de la mandioca que se hacen los alimentos y ustedes me ven ahí que están haciendo la cruera la cruera es una harina todavía más fina de la mandioca bueno solamente para traer elementos culturales aquí ustedes están viendo una danza un baile que es la tucandera ustedes ven que está vestido como es una hormiga la tucandera es una hormiga que cuando pica pica y hace mucho daño y ahí están los niños vestidos de negro de hormiguitas es un baile un baile típico los tupinambás tienen muchas danzas relacionadas con los animales y la cultura de la selva la parroquia como he dicho tiene es de santo Ignacio los jesuitas dejaron esta tradición o esta religiosidad ahí ven la imagen de santo Ignacio que es de las más grandes creo que en España no la tienen tan grande y curiosamente santo Ignacio de Loyola en este río Tapajós es un curandero o sea un curandero no como decir no tiene muchas realiza muchos milagros es muchos milagros pero es comprensible porque cuando estás en medio de la mata no tienes a quien acudir la fe que ellos tienen a este santo y es impresionante ustedes ven no sé si da para percibir que están dos indígenas tocando la imagen al lado ustedes ven dos mástiles son los mástiles que se elevan durante las fiestas es un mástil que ustedes ven que tiene frutos de la tierra ese mástil hay dos porque uno es levantado por las mujeres y otro por los hombres hay la competición de ver quién gana ganamos las mujeres tanto para subirlo como para bajarlo y se cortan todos los frutos y después se reparten eso sí tiene una raíz de la evangelización de los jesuitas ¿no? de es como se llama la partilla de los bienes ¿no? el compartir los bienes abajo ustedes tienen la fiesta de Santa Ana y al lado de ese puesto no sé si perciben en la imagen que van atados de una cuerda las imágenes normalmente van a una cuerda hay una tradición muy fuerte en Belén de Parás con lo de la cuerda tan fuerte tan fuerte que ahí hasta los no católicos se unen a la cuerda ¿no? aquí en Brasil hay muchas confesiones religiosas pero nosotros somos muy ecuménicos aquí quería mostrarles la foto quien está abrazando a una laica y está de pantalón corto subido es el obispo de Santarín Don Flavio Juvenale quería traerle esto la iglesia del Brasil la iglesia institucional los obispos los sacerdotes los religiosos es una iglesia muy próxima al pueblo y no hay como el obispo tiene que ir de pantalón corte porque para bajar del barco nos mojamos los pies no se puede ir de otra forma y bueno aquí abajo la foto menor el obispo veníamos en la procesión de la iglesia de la Santa Ana de la imagen que han visto el obispo se ha parado en la iglesia evangélica que ustedes están viendo en la imagen para rezar a nuestros hermanos evangélicos y aquí ustedes tienen una foto del equipo itinerante intercongregacional al cual si Dios me permitir voy a unirme en el mes de agosto el que está con sombrero es el jesuita Fernando que es español y creo que ustedes querían que viniese aquí a hablar Paco que es valenciano también y que también participó de ese equipo itinerante entonces ah vendrá en el seminario pues bueno voy a ver si entro en contacto con él también bueno y ahí tienen una imagen de una indígena que es el convite de la fiesta de navidad y una oración guaraní un poema guaraní que está ahí en fin como les he dicho es solamente una pincelada muy pequeña y pido disculpas a Amazonas por hablar tan mal y tan poco gracias aún retrasando lo siguiente pues tenemos solo como un minutito por si alguien quiere hacer una pregunta a cualquiera de las dos pues tanto a Eugenia como a Ana aquello de la prisa de ir diciendo así cositas así cositas que soy de turís y pertenezco a la parroquia de la natividad de Nuestra Señora que es donde estaba don Arturo y que ahora he venido con mi cura con Cristóbal y bueno hemos venido aquí pues eso pues bueno me han invitado y aquí estoy pero bueno estoy un poquito solo de una pincelada no he dado datos así nada más cosas vivenciales que me parecía que es lo que tenía que hacer y gracias de todas formas si esperaban algo más solamente quería decirles que no no pensemos que Amazonas es algo lejos como he dicho todos podemos trabajar por Amazonas y el equipo itinerante tiene muy claro que nuestra presencia en Amazonas solamente es posible si aquí existe también esa red que trabaja por Amazonas concientizando ayudando porque los recursos son muy escasos y son muy costosos cualquier proyecto que hagamos en Amazonas y que todo ese esfuerzo que hagamos aquí de ser ecológicos con la naturaleza de reutilizar los bienes de alguna manera ya estamos contribuyendo y agradecerles mucho por darnos esta oportunidad de hablar de tierras que es necesario todos conocer gracias hoy me he enterado hoy mismo que a la hermana Sara la semana pasada en el autobús la atracaron evangélicas que son la mayoría chiringuitos que se van montando que van me están comiéndole yo creo que es un problema del Papa Francisco como conoce muy bien esa zona muy difícil combatir con eso yo como he estado intentamos estar reunidas con las hermanas pidiendo como se podía hacer hay que romper esa estructura bueno esa ha sido nuestra experiencia pero lo que yo realmente quería transmitiros es que el cristiano de base o la persona de base también tenemos capacidad para ayudar para ir a la zona de conflicto y volver y creo que nuestro principal papel en estos momentos y por eso estamos hoy aquí porque no tardos nos lo dijeron hace cinco días o seis días y teníamos previsto pasar el fin de semana afuera y luego planteamos que nuestra obligación ahora es transmitir nuestras vivencias y lo que hemos vivido allí para que la gente no se cierre en el núcleo que estamos cerrados de sociedad actual en estos países y lo que hemos vivido y lo que hemos vivido es que la gente